Bueno, continuamos. Ve a Concordia, en los que tratas el Inalborea. Vale. Vale. El Inalborea está pasando. El Inalborea... El niño fue de nuevo. A veces es malo. ¿Qué dices? Decidí que deberíamos ir a mover, ahora que todos estamos aquí. De la vista de eso, podrían usar una mano. Yo voy a tomar la rueda. Oh, no, no. No con esa pierna. Pero aún estás recuperando. Deja detrás de Frostbite. Él tiene un cuento malo. Me agarra en mí, ¿verdad? Estoy bien. Vamos, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Let's go. Come on, vamos. Let's go. Let's go. Ah! ¡Vamos a知ado ex SRSPI! ¡Gracias! 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 Muchas gracias! ¡Suscríbete! 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 Let's go. Time to report to Tactician Art. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Los Mindcos Suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Uf auch, los ranks! ¡Suscríbete! 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 ¡Me �as! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Parece que�� tu a rab millennio... ¡No, no! ¡Estás muy malo, ¿verdad? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué no tengo hecho estas de por aquí? Que son de formar, sin más. Vale. Lo que no entiendo muy bien es por qué la última de regreso no está aquí. Pero bueno. Es que de hecho no tiene loco por aquí. No sé por qué. Lo he dicho, vamos a la máquina. Ah, ya que estamos. Voy a pegarme los puntos de interés por aquí. Opa, que me paso. Joder, ¿quién me enseñó a pilotar? Ahí estamos. Vale. y ahora no pasa No entranazo de mordrem 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 No entranazo de mordrem